Cristina ha encontrado la forma de ser candidata y no serlo al mismo tiempo, digamos. Yo creo que hay que ver cómo funciona este entendimiento con Alberto Fernández. Me da la impresión de que no debió ser su primera prioridad, digamos, su primera opción no era seguramente Alberto Fernández. Creo que si tenía la idea de conseguir a alguien que representara una versión más moderada, digamos, los críticos arrepentidos, me parece que Alberto Fernández no es la mejor opción. No tiene imagen pública, no tiene conocimiento, es tradicionalmente más bien un armador, ese tipo de políticos que están en segundo plano porque no tienen carisma, no representa un sector de opinión, digamos. Incluso Solá hubiera sido tal vez una mejor opción, tal vez Solá era demasiado irritativo para los más ortodoxos y fanáticos del kirchnerismo. Y seguramente la mejor opción hubiera sido alguien como Sergio Massa, digamos. Si ellos lograban sumar a Massa en una fórmula de este tipo, digamos, seguro que ahí reunían de vuelta al kirchnerismo con un sector moderado del peronismo. Yo creo que en ese sentido la fórmula no es muy atractiva. Por otro lado, sí tal vez pueda funcionar en una suerte de división del trabajo, ¿no? Presentar a Alberto Fernández como el candidato, el que va a los medios, el que va además a los debates presidenciales, cosa que seguramente a Cristina le hubiera molestado mucho ir a un debate en pie de igualdad con otros candidatos. Eso Cristina nunca lo hizo ni creo que le gusta la idea, digamos. Mientras Cristina va inevitablemente por la decisión de la Cámara, perdón, del Tribunal 2 y de la Corte de la semana pasada, inevitablemente va a tener que ir a las audiencias del juicio oral, a este y a los que empiezan en agosto y septiembre. Entonces, me parece que en la división del trabajo Cristina va a victimizarse diciendo, bueno, no me dejaron ser candidata a presidente. Lo que sí hay que ver es cuál es el impacto que tiene sobre el electorado, ¿no? Yo creo que en la dirigencia peronista no me parece que vaya a cambiar mucho las cosas. En el electorado, yo no sé si un candidato muleto como es Alberto Fernández, digamos, alguien que no tiene respaldo propio y viene a ser las veces, digamos, de mascarón de proa de Cristina, va a ser muy atractivo, ¿no? Si tuviera él un perfil más moderado, poco lo que decía recién Nicolás sobre sus últimas manifestaciones contra los jueces, más bien lo pintan no como un moderado, sino como alguien que dejó de criticar a Cristina y adoptó sus peores vicios, digamos, más bien la virulencia. Entonces, no es por ese lado, tampoco alguien que vaya a aportarle a Cristina más votos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Marcos, hay un tema, es un tema teórico, pero bueno, me gustaría tocarlo. En el libro, sinceramente, Cristina Kirchner habla de realizar un nuevo pacto. Parece ser que no se trata del pacto clásico en el cual los ciudadanos libres le ponen límites al Estado, sino que habla de pactos entre grupos. Esta es una cuestión ideológica, si uno quiere, pero la gente que está con ella, que la acompaña, los políticos que la acompañan, se entiende que también comparten esta manera de ver la política. O sea, ¿no te pones peligroso? Ese libro no se entendería por qué criticó a Cristina en ninguna de las cosas que Cristina intentó desde 2008 en adelante, ¿no? Este, Alberto Fernández prácticamente no compartió ninguna de las políticas de Cristina desde que él se fue del gobierno. Dijo que todo lo había hecho mal. Incluso había dicho que estaba echando a perder todo el legado valioso que el primer gobierno de Néstor, y se supone que el que Alberto Fernández había ayudado a construir, le habían entregado, ¿no? Entonces, por ese lado, Cristina viene a ser siempre como la contraimagen de Néstor. Para la versión que Alberto Fernández ofreció siempre, Néstor era el moderado y Cristina era la radicalizada. Entonces, sí, yo creo que no se entiende muy bien qué es lo que va a hacer él con su propio pasado. Si uno se imagina una campaña electoral con Alberto Fernández como candidato del kirchnerismo, todos los demás contendientes, lo único que tienen que hacer es recordarle las cosas que dijo Alberto Fernández para mostrarlo como era completamente inconsecuente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez una interpretación sería algo que insinuó Eduardo Van der Kolbe hace un rato, que es, esta no es una fórmula definitiva, tal vez es una fórmula para seguir negociando con Massa o con otros actores del peronismo moderado a ver si quieren poner a alguien en el lugar de Alberto. Digamos, es como si Cristina les estuviera diciendo, miren, yo voy a bajarme hasta acá. Ahora, ustedes, ¿están dispuestos a ocupar el lugar de Alberto? Porque finalmente Alberto por sí mismo no aporta nada, digamos, ¿no? O sea, es como el no candidato, es poner a alguien que es neutro, ¿no? No espanta a los kirchneristas pero tampoco atrae a los moderados, digamos, no sirve para mucho. Entonces, sí se entendería la jugada si ahora se abre una negociación, ¿no? Y Cristina muestra su flexibilidad para atraer a algún candidato que sí le aporte alguna moderación. Mientras tanto, yo creo que el otro problema es el que decía Nicolás, que es el que más urgentemente tiene que atender a Cristina, que es los tribunales. Su idea era tratar de suspender los juicios, postergarlos, hasta después de las elecciones, eso no va a funcionar, va a tener que estar dando cuenta en los tribunales. Y entonces, de alguna manera divide el trabajo, digamos, ¿no? Ella está en los tribunales victimizándose, mostrándose como casi proscripta. Y, por otro lado, Alberto Fernández manteniendo elevada su bandera, digamos, mostrando que el kirchnerismo va a la pelea y sigue para adelante, digamos, ¿no? No sé si eso podría funcionar, pero tal vez es la idea que tiene Cristina del modo de encarar la campaña que se viene, ¿no? ¿Coincidiste que en estos últimos días ella lo que ha recuperado, a pesar de los problemas en tribunales y demás, es el protagonismo? Porque, bueno, desde la Feria del Libro para acá ha dado golpes de efecto. Sí, 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 no, y esto también es un golpe de efecto. Claro. Convengamos que todo el mundo va a estar discutiendo de esto durante los próximos días y entonces lo que haga Schiaretti queda deslucido. Lo que pueda decir el gobierno si la inflación baja un poco es secundario porque volvió Cristina al centro de la escena. A Schiaretti le complica las cosas. Yo creo que Schiaretti lo tenía complicado desde antes. Me parece que sí lo complica en su relación con Massa, pero eso viene siendo complicado también desde antes. Massa es un jugador un poco ambiguo entre el kirchnerismo y los federales desde hace muchos meses. Entonces, me parece que la reunión de Schiaretti va a mantenerse en pie, digamos, ¿no? Yo creo que seguramente, por más que le haya ganado un poco la primicia Schiaretti y el resto de los federales tienen que mostrar protagonismo, tienen que mostrar que no están a la cola ni desmembrándose, digamos, ¿no? Que mantienen su vocación de competir, ¿no? Habrá que ver también qué pasa mientras tanto en las provincias, ¿no? Este, parte del atractivo de esta fórmula, se dice en algunos análisis, dicen, bueno, los gobernadores no iban a aceptar a Cristina al frente, pero podrían aceptar a alguien que medie con ellos. Y Alberto Fernández se lleva relativamente bien con los gobernadores. Sí. Ahora, me da la impresión de que ese juego es un juego donde difícilmente haya mucha colaboración para sostener esta candidatura. Porque los gobernadores, en todo caso, pueden estar interesados en poner sus candidatos en las listas de legisladores nacionales. Pero eso es algo que lo iban a hacer en cualquier caso, digamos, ¿no? Ellos van a poner candidatos seguramente en la lista de Cristina y en la lista de la baña, masa o de quien se presente. Porque a nivel territorial ganan independientemente de quién resulte presidente, digamos, ¿no? Claro. Y yo preguntaba antes también si este tipo de decisiones, Marcos, vos creés que las toma Cristina sola, ¿no? Por su personalidad, por su temperamento, por cómo se ha manejado en instancias anteriores. Si es algo que decide sola o es algo que está armado más en conjunto. Mira, me parece que ella concibe estas estrategias que, para bien o para mal, han sido siempre unas jugadas personales, ¿no? Durante los últimos tiempos esas jugadas les habían salido bastante bien, ¿no? La unidad del peronismo a nivel distrital es algo que ella impulsó con buen criterio, digamos. El repliegue de la escena también le sirvió para moderarse, para reducir el rechazo. Pero, bueno, en algún momento iba a tener que recuperar protagonismo. Tenía que elegir si el protagonismo lo tenía solamente en los tribunales o con iniciativas propias. Y, bueno, lanzó su libro y ahora lanzó su fórmula. Y yo creo que va a seguir en la avanzada, ¿no? Porque ya no se puede retirar de la escena. Por otro lado, digamos, Alberto Fernández, si él se enteró en los últimos días de esta jugada, convengamos en que, digamos, no debe haber sido ni siquiera una expectativa de él, ¿no? Yo no me imagino que ni siquiera Alberto Fernández en su mejor fantasía tenía pensado ser candidato a presidente. Entonces es como algo que le cayó de regalo. Y así como le cayó se lo pueden sacar. Por eso me parece que hay que relativizar la idea de que esta es una gran novedad o que es una novedad firme. Lo que es bastante firme es que Cristina va a estar en la fórmula. Si cambia el escenario y ponen a un gobernador, Cristina va a seguir. Y si con Alberto Fernández ellos miden en las encuestas que el candidato muleto espanta a gente, porque nadie quiere un títere de presidente, porque está el recuerdo, que la verdad que no funcionó para nada bien, de Campora y Perón, digamos, todo eso puede funcionar en contra de esto y ellos pueden también volver a cambiar la fórmula. Lo que es seguro es que Cristina va a competir. La gran novedad de hoy es que la candidata es Cristina. Lo demás es adorno, ¿no? Sí, sí, sí. Eso queda claro, ¿no? La candidata siempre es ella. Sea esta una fórmula definitiva o provisoria, da la impresión de que más bien es una fórmula... Bueno, como decía Van Der Kogge, él tiene sus dudas de que esta sea la fórmula definitiva. Claro. Claro, puede ser, puede ser. No hay que darle... Yo creo que no hay que dar demasiada estabilidad a una fórmula que está armada así de improviso, ¿no? La ocurrencia de Cristina esta semana para un poco empiojarle las cosas a Schiaretti y para diluir el juicio oral es esta. Ahora, la semana que viene puede haber otra. Claro, no. Comenzamos en que ella... Lo que sí es bueno es en generar noticias. Y su protagonismo lo va a mantener porque es la única forma en que puede mantener unido al kirchnerismo. Estaba descartado que ella tenía que jugar, digamos, ¿no? Si no, el apoyo de los intendentes en la Policía de Buenos Aires se iba a diluir. Si no, no tenía ninguna chance de mantener unidos todos los pedazos que forman el kirchnerismo hoy. Así que la verdad que no sé si hay tanta novedad. Lo que sí hay que reconocerle es la audacia y que los demás van a tener que acomodarse a esto, ¿no?